UPS es una de las más grandes empresas de paquetería en el mundo. Cada día entrega más de 14 millones de paquetes a más de 200 países. Y este año se une al juguetón. UPS con uno de sus principales principios, el trabajo a la comunidad, se junta a la campaña de TV Azteca. La experiencia de una empresa consolidada garantiza que nuestra valiosa carga llegue a millones de pequeñas manos por toda la república. Y no solo nos apoyaron con el transporte, realmente toda la empresa estuvo involucrada en esta campaña. Llevamos más de 200 empleados participando en el voluntariado, haciendo aguinaldos, viniendo a ayudarles a organizar los diferentes juguetes, ir a recoger juguetes a diferentes organizaciones. En fin, toda una serie de apoyo para regalar sonrisas. Para Juguetón es una enorme satisfacción contar con la calidad humana de esta comprometida empresa, que promete estar presente el próximo año. Claro que sí, yo creo que es una enorme oportunidad para voltear la casa de cabeza y así poder seguir regalando sonrisas a la niñez mexicana. Enhorabuena UPS México y gracias porque juntos llegamos a la meta. Juguetón, 20 años regalando sonrisas.